Mucha, aquí estamos instalados, la flaca pidió un deseo, pidió un deseo y era que quería que el color sea azul y su deseo se cumplió. ¿Qué pedí? Y quería que era un deseo, pero un color azul. La flaca era una lavadora, pues ahí está, pues, como la sida. ¿Una lavadora? Mira mucha, ahí está el amor de mi vida, yo lavando, fuertemente acá, lavando ropa, lavando mis trapos viejos ahí. ¿Lavándole sus pantalones? Allá, mira, ¿qué es? Hola amigo. En el cuas, mira, acá a él. Hola amigo, bendiciones. Ponete allá, mira, agarra a mí la cámara, ponete ahí. Va, el cuate, ve. Cuatro es combinado con la pila, miro yo. Ah, la realidad, va. Sí, va. Mira muchachos, aquí, pues, estamos instalados en un área, a lo puro, natural. Mira muchachos, cómo se mira a lo largo, a lo largo, digo, al frente. Son los paisajes, montes, mira allá. No puede, aquí está bonito, puede estar bien. Ah, qué buena vista, ve. No lo viste, hay buenos olores, también. Ahí, ahí pasan gaviones. Hay moscos aquí. Pasa gaviones. También, mira, algunos muchachos que están haciendo ahí, ve. Estamos, aquí vamos a, vamos a hacer un escenario, un escenario, un garage. Mira, ten milito ahí. Para meter el, el pichirilo. Para meter el pichirilo ahí, moscos aquí, moscos aquí, moscos aquí. Estamos arreglando ahí, vamos a mirar piso, piso abajo. Entonces, piso abajo, piso arriba, ya está, chico. No, 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 no. Sí, se jodió. A ver, a ver, la pintura. La pintura, es bueno. Mira muchachos, íbamos a atirar piso, ve. Entonces, ahora sí, lo vamos a compartir por acá, estamos subiendo, digo, estamos emparejando, también parejando. Y los compañeros, amigos, ahí, ve. donde vamos a tirar piso acá como el garage y a la vez pues para una actividad o un evento y pues aquí lo vamos a hacer cualquier actividad incluso a Emily ya para tener ropa le firme ya ahí está la flaca teniendo ropa ya para poner un músico para poner un músico vamos cualquier actividad es de cualquier actividad de la red porque aquí se puede estar barriendo a tabaco no mira el plan era tirar piso rústico va pero vamos a tirar piso así pasteado liso para que se haga fácil para lavar porque si no se nos va a complicar mucho ahí ¿cómo se pone el piso de allá? ¿cómo entran animales y cómo se desvanece? ay madre perdón chécame lo traite mejor que pase ahí lo miren es el nivel es el nivel y la chiquiribri ya nos extrañaba nos vino a ayudar a la flaca buena onda chiqui buena onda chiquiribri y el yumbo para que el yumbo limón para toda la previa bueno ya mandé es la única comida sí muchachas lo que pasa es que Doña Bispa ahí ayuda porque está muy lejos de la nueva para acá está bastante lejos ya tuviera aquí ayuda ah mira ya tuviera ya tuviera molesto yo le voy a quitar la coca bueno chiquito yo le voy a quitar la coca aquí abajo va pero en cuba aguas aguas bueno chiquito estamos arreglando y falta todavía estamos adicionando las cosas ya compramos una pila gracias a Dios bueno en el hogar en el hogar es muy esencial una pila flaca es muy esencial entonces decidimos comprar una apenas tres días llevan de ser aquí si vos tres días no lleva mucho tiempo tres días cuatro tres días tres noches tres noches las noches suman también qué día se pasaron acá no me acuerdo pero tres días llevamos tres días estamos viviendo en este país de verdad cuate nos vino a ayudar no 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 necesitas nos ayuda para todos agarrar agua primero las damas muchas agarrar ya me los echaron a romper chiqui agarrar agua chiqui agarrar agua mi amor agarrar agua ya me comí a las ratas pero si tuvieron a ayudar a ordenar ahhh si ¿cuál era el ratas? el ratas y el que echó a Emily ¿cuál era el ratas tuyo? y la leñón para ellos también y la tomamos como digamos si quieres la Emily peleando con la rata alegando está peleando para la madre ¿cuál era el ratas tuyo? ustedes si no la hacen muchachos gozando gozando los amigos seguidores cuando la Emily tronaba con la raqueta ahí bueno partir la raqueta de Nery para matar a Zancud y ahora me hace falta sacudero ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era la raqueta vieja? ¿cuál era la raqueta vieja? ¿cuál era el chorro? ¿cuál era el chorro? ya se rebalzó no era la nueva la que servía la raqueta que servía pedazo me la hicieron con eso matábamos a los Zancud cuando no iba mucho Zancud pero en la agencia y no hay mucha sin la cual una de las muchas pedaceras mi fraqueta ¿cuál es? yo y ahorita se van a ir a Zancud porque como dice hay gente con el humo juntas ellos con el humo se van Simón es cierto es cierto bueno entonces aquí estamos un rato compartiéndole muchas cosas lo que Emily hace en el día en casa después de venir a trabajar pues hay actividades muchas veces muchas veces me voy a ir a conseguir una lavadora sin casacas vamos a sacarnos una lavadora primero Dios me voy a comprar me voy a comprar me voy a comprar me voy a comprar ¿qué más quieres? ¿cuál quieres? ayúdenme ¿cuál quieres? mira mi amor para la peña está bien dame agua no mejor no se me va a dar agua ¿cuál te vas a dar agua? buena onda cada vez que graban muchas veces meten ahí por mi lavadora por mi lavadora va a salir ya me quedé la cara ya me quedé la cara ya no ¿hieras comprado a dos? no por dos mira el panorama y la casa salida sí se ve bien o no así fuera de casacas ¿se ve bien? se ve bien aquí está mejor que allá sí me estoy dando me estoy dando me estoy dando me estoy dando está muy mal está bien está bien está mejor que allá miren la ventaja de aquí estamos a la calle libre cambie allá sudando veanlos ahorita son cuatro paredes lo único que está un poquito más lejito de la tienda ah sí desde que me pasé para aquí no he ido al centro ¿sí? por ahí le compré mi ¿qué tal? de este pan ah no es esto ni yo mi motomóvil está la motomóvil allá bueno ahí poco a poco le vamos compartiendo un poco de nuestro hogar nuestro nuevo hogar buena onda si alguno de ustedes quieren ir a visitarlo pues bienvenido pueden venir aquí nos esperamos con los brazos abiertos y si vienen caro en avión aquí les vamos a dar no se preocupen algo vamos a comer aquí hay parqueo para unos 10 vehículos aquí ve no se preocupen no, ya son bromas no hay parqueo porque aquí hay mucho bar sí cabal eso es lo malo aquí miren muy barroso y ve pero todos los troncos hay que dejarlo para allá miren aquí falta mucho y hacer todavía y para allá eso y para allá es de mi hermano ahí para allá es de mi hermano y yo nada y ver el territorio mío es para allá ve para allá es que cuando se hace una construcción quedan muchas cosas es cierto entonces hay que buscar como forma de una bodega para meter todas las cosas de ver una bodega voy a hacer sinceramente aquí miren voy a hacer una bodega encima de la lámina encima de la espalda encima de la espalda es exagerado encima de mi palo es una bodega es una bodega es una bodega es una bodega es una broma tómelo por el lado amable entonces ahí estamos saludos para todos un fuerte abrazo a donde quiera que nos vean desde allá los quiero mucho desde tuve los quiero mucho allá hay hay vacas miren muchas ganadas vos sabés de animales cuáles son esos no sabés es pesado pesado es pesado es pesado queda que tenemos 7000 pesos por eso mira sería bonito que el pedazo de ahí para allá lo vendieran fuera calidad pero lastimosamente no lo venden todavía sabes que pasa mucha a veces de repente a veces la gente vende sus pedazos de repente hay necesidades en la familia hay necesidades grandes tal vez a uno mismo le puede pasar es cierto hay necesidades grandes en la familia por necesidades que venden como dijo el chavo está haciendo cierto pero yo quiero vender mi terreno de allá donde chiqui? lo vas a vender no pero yo le debo allá a la orillita mira chiquita yo le decía a mi mamá que vendiera el terreno es que ya está muy metido y donde quieres comprar? algo aquí en la orillaca pero no hay todavía pero de repente sale un terreno y si lo vendiera y si lo vendiera hacemos un video con el amigo interesado lo compra bueno chiqui cuánto es? una tarea una tarea si no está diciendo nada si por eso pero la tarea me voy a cagar mira hasta que hay uno por aquí primero asegurarte ya la tarea yo me entiendo todo chiqui estamos haciendo una venta loca pero aquí la tarea se pone en su casa al terreno la tarea bueno chau adiós adiós adiós